muy buenas amigos de youtube y bienvenido nuevamente a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos otra vez con microsoft flight simulator 2020 y bueno hoy lo que vamos a seguir haciendo va a ser los desafíos de aterrizaje pero esta vez vamos a hacer los desafíos que están vinculados vinculados no sé si será vinculado pero bueno con el nuevo dlc que salió hace un mes creo más uno por ahí de canadá que sería la autorización del mundo canadá número 11 así que nada vamos dentro del simulador bueno como dije anteriormente vamos a hacer los desafíos de aterrizaje con de la actualización de canadá como ven nos da de famosos épicos y comiendo fuerte vamos a empezar por famosos no sé si lo llega a completar todos en un vídeo pero vamos a intentar hacerlo como ven acá tenemos uno que es en el aeropuerto internacional de calgary que han ganado obviamente y me parece que no tenemos ninguno más no después tenemos me imagino que otro más en épico efectivamente tenemos castellar creo que sí sí la verdad que no tengo ni idea cómo se dice que a tapen en canadá obviamente y por último tenemos de viento fuertes que es el de barco bail o va que repite como diríamos bueno vamos a empezar por el famoso por lo que tienen no son tres desafíos lo que sí lo que yo quería hacer igual era intentar tener los tres con la calidad calidad con la clasificación más alta que en este caso sería una a con una vez me conformo pero vamos a intentar sacarla en los tres desafíos así que ahora me meto dentro del simulador y vamos a ir dentro gente bueno ya cargó el escenario por lo que tiene no está un poco anulado vamos a tentar aterrizar los desafíos con el 320 así que nada vamos a ver qué tal sale este aterrizaje lo que sí no vi la ruta así que no tengo ni idea dónde queda el aeropuerto bueno según el mapa el aeropuerto está allá a la derecha creo que ahí efectivamente lo estamos viendo lo que sí no vi cuál de los dos cuál de las dos pistas hay que aterrizar como en qué está yendo muy rápido el avión no bajamos un poco la nariz bueno ya estamos encarados y listo para el aterrizaje si quieren pueden ir dejando en los comentarios que no te voy a sacar creo que por el momento estoy yendo bastante alto hemos viendo cruzado de la izquierda vamos a llamar al avión horrible es más hasta rebotamos bueno el aterrizaje horrible y yo creo que igual es con suerte una vez con suerte una vez una sea amigo vamos con otro intento gente bueno ya estamos en el segundo intento lo que si no me di cuenta de la velocidad y la verdad que estoy muy justo estoy casi en el límite del over speed pero intenté agarrarlo más abajo pero tampoco funciona esto no tiene buena pinta no tiene para nada buena pinta aunque salga mal lo voy a subir igual pero espera que vamos remontando vamos remontando concentración este me gustó este me gustó mucho me gustó me gustó me gustó me gustó aunque toque muy adelante igual pero me gustó si tenemos la gente ahora vamos con el segundo desafío ah bueno perdón si quieren ver los puntos estos son los puntos acá tenemos la distancia recorrida en tierra y la precisión del aterrizaje que bueno estos son los que más me fui no aunque parece que fue la distancia pero bueno ahora sí vamos con el otro desafío bueno el próximo desafío es el de aterrizajes épico así que nada es en el aeropuerto de o el lugar de cast espera espera castlegal creo que es así igual el aeropuerto es el waste container o reglas que sea bueno eso así que nada una vez dentro ya le damos de nuevo gente bueno estamos adentro estamos en un 350 ok gracias ahí tenemos luz del aeropuerto así que vamos con una cámara rápida hasta el final y nada y volvemos gente bueno ya estamos casi en final del aeropuerto ya lo estoy viendo a la venta de la izquierda aunque sí vamos muy altos así que vamos a intentar reducir toda la velocidad posible para que no dé más tiempo de bajar la altitud lo que sí estoy sintiendo que hay mucho viento y se me está yendo el avión solo a la derecha bueno ya que tenemos poca velocidad vamos a bajar el morro creo que en realidad oh qué está pasando tranqui 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 wow tengo muy mal compensado el avión hoy lo estoy intentando corregir ahí está ahí me gusta más ahora sí nos preparamos para el aterrizaje tenemos cuatro luces blancas por ende estamos yendo muy altos damos potencia si no entramos en pérdida bajamos potencia vamos llamando de poquito cortamos velocidad y aterrizados a ver a la primera pero que grande papá bueno en este preciso momento usted debe dar like al video y si comentan también llegué hasta acá a ustedes también la van a sacar en la primera intento toda en microsoft así que ya saben gente like y comenten llegué hasta acá vamos por el otro desafío y último bueno siempre me olvido que está esta pantallita por si quieren ver los datos del aterrizaje acá lo tienen así que ahora sí vamos para el otro bueno y por último tenemos los desafíos de viento fuerte que son por lo que son en minotas es lo que lo peor manejo así que vamos con el último desafío bueno el último desafío es en el aeropuerto de bar que bailes por lo que tienen es una pista remota el primero tiene un millón 900 mil puntos pero bueno es imposible alcanzar la s pero bueno nada vamos adentro de la misión del desafío y volvemos bueno ya estamos adentro de la misión por lo que estoy viendo este es el caos de la pista y acá estamos con nuestro gran caravan así que nada vamos adentro y vamos con una pantalla rápida pero bueno si supieron este aeropuerto aunque no vi el mapa bueno acá encontré el aeropuerto charly alfa sierra 3 así que nada gente para cámara rápida y nos vemos en final de pista así que nada Bueno gente, ya estamos en final de la pista, lo que si hay demasiada turbulencia, no se como va a salir esto, la verdad que tengo mucho miedo, pero si me saco una B estoy más que contento y satisfecho, así que ahora es momento de concentración. Voy a bajar un punto clap, así que lo bajamos ahora, para poder ir más despacio, cortamos velocidad, vamos llamando de a poquito. Y una C. Mucho no me sirve, así que ahora nos vemos con el segundo intento gente. Bueno gente, ya estamos nuevamente en final de la pista, vamos a ver si en esta oportunidad lo hacemos mucho mejor, aunque otra vez ya me empezó a atacar la turbulencia, siempre, o sea, ven, corre tranquilo durante el tramo y desde acá en final me agarra la turbulencia. Obviamente desde esa parte del desafío, si no tendría sentido el desafío de viento cruzado, pero bueno, la mala suerte, así que ahora es momento de concentración y vamos a ver si por lo menos llegamos a la B en esta oportunidad. Creo que estuvo mejor que el anterior, pero sí, ¿ves? Estuvimos mucho mejor. Bueno, ¿qué dicen? Una tercera, ¿no? Dicen que la tercera es la vencida. ¿Le damos una tercera? Le damos una tercera a ver si conseguimos esa que tanto deseamos. Bueno gente, ya estamos nuevamente en final de la pista, este es el tercer intento, dicen que la tercera es la vencida, aunque no me saque una en esta oportunidad, creo que con la B me conformo, porque dije ya al principio del video, creo que lo dije, que con una B me conformaba, así que nada, vamos a ver si superamos el B, que en este caso sería sacarnos un A, o si no, este es el último intento y otro día intentaremos sacar el A. Así que ahora es momento de concentración. Bueno, los tres, el tercero dice que la vencida, y bueno, efectivamente fue la tercera la vencida, tenemos un A, pues nada, ya está, ya hicimos los tres desafíos y en los tres nos sacamos un A, vamos a dar un repaso de los desafíos que hicimos. Primero fue en el aeropuerto internacional de Calgary, un A, que es de la categoría de famosos, después hicimos de la categoría épico, hicimos el aeropuerto de, ¿cuál era? Este, el de Castlegard, también una A, y por último, el que hicimos recién ahora, el de Viento Fuerte, hicimos también una A en Barkerbyte, o Barkerbyte, como dije al principio del video, pero bueno, ya está, los tres desafíos y los tres con una A, la verdad que te voy a terminar este video contento, mi objetivo era A, A y B, pero terminamos siendo los tres A, así que nada. Bueno gente, ya estamos al final del video, si llegaron hasta acá, realmente se lo agradezco un montón, ya saben que con un like me ayudan un montón, y que también compartan y que interactúen con el video, si no les gustó, denles dislike, no pasa nada, así yo sé qué contenido les guste a ustedes, pero bueno, nada, espero que les haya gustado este video, también tengo muchas más actividades que hacer, si quieren puedo descargar las otras actualizaciones del mundo, que está Estados Unidos, está toda Europa, o sea, ustedes díganme en los comentarios qué desafío quieren que hagan en el próximo video, pero también lo que podemos hacer es, como ven acá en desafío aterrizaje, tengo el 83% completado, lo que sí tengo completado al 100% es el de famosos, pero después épico y control, y viento fuerte, como ven, me falta completar, de última algún día podemos hacer videos, hasta llegar a completar al 100% las tres categorías, pero bueno, nada gente, así que, como dije anteriormente, si llegaron hasta acá, se lo agradezco un montón, me ayudó un montón que también le den like, interactúen con el video, comenten, compartan, hagan lo que quieran gente, así que nada, nos vemos, estaremos viendo en el próximo video, que probablemente sea mañana, así que nada gente, chau chau.